Las llanuras de Galumir, grandes y llanas, el hogar de un circo. ¿A qué estás esperando? ¡Ey! Yo me aposté a mi hermano en una feria aquí una vez y la perdí. Te digo que el tiro al blanco estaba bañado. ¡Fuera! Los diablillos están vendiendo cosas robadas descaradamente. Quizá podamos encontrar una ganga. Más allá de esta puerta cerrada, a través del Bosque Encantado está el más romántico, ¿eh? El Bosque Encantado. Es necesario un microclima muy específico y una tierra muy fina para producir un bosque encantado. Muy bien, recuerda que buscamos a la bruja del bosque. Busca a una vieja hippie, probablemente abrazando árboles o algo así. ¡Ah! ¡Ese olor! ¡Velas perfumadas y sopa de lentejas! ¡Tiene que ser el campamento de la bruja! Saludos, Sir Daniel Fortesque. Has invocado a la bruja del bosque. Pero... ¡Ah! Veo que te sorprende que conozca tu nombre. Tengo el poder, ¿ves? Estoy en comunión con los espíritus de los árboles. Puedo ver auras. Puedo ver huellas psíquicas. Puedo ver la etiqueta de tu armadura. Pero espera. También tengo una visión. Buscas a una misteriosa dama para que te ayude con terapia de colores para los tuertos y te enseñe el significado del amor de cuero. ¡Ah, sí! Estás buscando la mazmorra del demonio de las sombras. ¡Lo sabía! ¡Lo veo todo! Pero la mazmorra está oculta por un encantamiento, Sir Fortesque. Pero no te desesperes. Puedo quitar el encantamiento. Hay un hongo que crece por aquí cerca. Lo cosechan y lo protege una banda de hadas del bosque. Necesito cuatro. Cuatro, te digo. Hongos de estos para una poción que estoy preparando para mi hermana, la bruja de las calabazas. Tráeme los hongos, Sir Fortesque, y la mazmorra te será revelada. Toma. Coge esta red mágica, payaso de cara huesuda. Esas hadas anormales son más rápidas de lo que parece. ¡No se escuchar! ¡Por supuesto! ¡Le abrir mágica, luna adora, es mejor! ¡Por supuesto! ¡Qué dolor es aprender! ¡Buenos naszych camion! ¡Es que sí! ¡Pues�ite! ¡Suscríbete! 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 ¿Estás en buena situación económica? ¡También! Hola amigo, ¿pareces perdido? ¿Qué estás buscando? ¿Que te dé mis hongos? ¡Es broma, no? ¿Te dijo Ked, que me gastaras una broma? ¿Una red mágica? ¡Este tipo está muy bien equipado! ¡Me piro! ¡Voy! La cara no, la cara no Coge los hongos, todos tuyos Y dile a Kev Que la próxima vez que le vean Le voy a fundir sus malditas lucecitas de hadita No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ahora estás en territorio de hadas Son fabulosas, ¿sabes? Tenemos nuestro negocio Compramos y vendemos Compramos un pequeño hongo Vendemos un pequeño hongo Somos diamantes en bruto Pero queremos a nuestras mamis ¿Qué te trae a nuestro hogar, Dan? ¿Necesitas hongos, eh? Has venido al sitio adecuado, viejo amigo Tenemos algunos aquí mismo ¿Por qué no nos haces una oferta? ¿Quieres mis hongos gratis? Mejor que te pides de aquí antes de que te lea un tortazo ¡Una red mágica! ¡Corre! ¡Rápido! Muy bien, es justo Coge los hongos y lárgate de aquí Pero con mucho cuidadito Tengo amigos, ¿sabes? Mi hermana conoce al ratoncito Pérez ¡Gracias! 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 ¡Esto no me gusta nada! ¡Date prisa con las armas, Dan! ¡O seremos pinchitos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Qué pasa? Porque ahora soy yo el que manda aquí. No acabes conmigo, ¿eh? Pareces un carnicero, cuenca de ojo andante. ¡Toma los hongos! Solo me estaba echando unas risas. Y ahora pírate, que aún sigo de buen humor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soy el hada más rápida del mundo! ¡Mira! ¡Soy como un rayo! ¡Venga, cógeme! ¿Cómo dices? ¡Darle mis hongos a un civil! ¡Hazme el favor! ¡Lo dudo, cabeza tortuga! ¡Búscate la vida! ¡Oh, qué miedo! ¡Me parto! Si quieres algo de mí, tendrás que atraparme primero. ¡Rayo de sol! ¡Vamos, espabila de chico! ¡Oye, colega! ¡Ese red es lo mejor! ¡Puedo probarla! ¡Venga, coge los hongos y echa a correr y yo te persigo! ¡Gracias! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Fuerte es que mi buen caballero! Sabía que volverías con las setas mohosas esas. Por fin puedo terminar mi pócima. ¿Que para qué es? Es un ungüento medicinal de gran poder. Un remedio encantado para la cabeza de mi hermana. Oh, sí, exacto. Lleva toda la vida sufriendo las migrañas en silencio. Malas posturas. Ahora vete. En breve verás que la mazmorra del demonio de las sombras se te revelará. ¿Cómo puedo ayudarte, mi mustio amigo? ¡Suscríbete al canal! 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 de adorables amigos armados hasta los dientes. ¡Mira todos! Es el pequeño hombrecillo como un Fortesque. Has vuelto tan pronto. Igual que un mal catarro. Me da la sensación de que estás un poco limitado en el departamento de armas. Pero no te aflijas, porque yo, el gran Ravenhuse, me he compadecido de ti. Y reforzaré tu armamento con este portentoso arco. Perfecto para flambear brandy y quemar el azúcar de las natillas. Como sabrás, nosotras, las cabezas europeas coronadas, somos famosas por nuestro buen gusto, exquisitas maneras y un ritmo excelente en los saltos. Y regalamos cosas para demostrar que nos lo podemos permitir. Te puedes retirar. Tu sentido de la moda es una ofensa y tu aliento huele a tierra.